Es un honor para Puebla ser por primera vez sede de esta reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta agrupación tiene como objetivo fortalecer el federalismo con base en los principios de colaboración, coordinación y corresponsabilidad de los diversos órdenes de gobierno para construir un país más justo, más equitativo y con oportunidades para todos. Este foro plural ha contribuido a superar divergencias y alentar coincidencias en la búsqueda de nuevas soluciones a viejos problemas. Durante el periodo que tuve el privilegio de encabezar la Conago, gracias a la visión y capacidad de construir acuerdos del presidente Enrique Peña Nieto y a la disposición de los presidentes de las principales fuerzas políticas, Gustavo Madero, César Camacho y Jesús Zambrano, se lograron reformas que habían sido postergadas por décadas. En nombre de mis colegas gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, agradecemos la sensibilidad del presidente de la República, quien nos permitió conocer de primera mano y a través de los secretarios de Estado en sus ámbitos de responsabilidad, el contenido, profundidad y proyección de las iniciativas que permitieron actualizar el marco constitucional y legal con el concurso de las diversas expresiones partidistas. Las reformas aprobadas nos han permitido demostrarnos a nosotros mismos y mostrarle al mundo que los mexicanos somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental cuando está de por medio el progreso de nuestro país. En los próximos meses, los integrantes de la CONAGO estaremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal en la implementación local de las reformas. Transformar la nueva realidad jurídica en bienestar social no solo es nuestro mandato, es también nuestra mayor oportunidad donde las reformas estructurales han fortalecido el posicionamiento de México en el mundo, devolviéndole el papel protagónico que le corresponde y que sin duda se traducirá en mayores inversiones, generación de empleos y bienestar social. La CONAGO contribuye con esta nueva dinámica de proyección global a través de una amplia agenda implementada por las comisiones de asuntos internacionales, comercio exterior y asuntos migratorios. Destaco en este sentido la convocatoria al Congreso Internacional África Occidente y la Unión del Corredor Económico del Norte. Adicionalmente, me es grato informar que suscribimos un memorándum de entendimiento en la ciudad de Washington con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y se sentaron las bases para la firma de un convenio de colaboración entre la CONAGO y nuestros homólogos de la Unión Americana. Señoras y señores, le deseo el mayor de los éxitos al gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, al asumir la honrosa encomienda de conducir este órgano colegiado que seguirá contribuyendo al progreso y el desarrollo del país. Ratifico una vez más a mis colegas gobernadores mi agradecimiento por haberme conferido esta representación que es la más alta distinción en mi trayectoria de servicio público.